Amistad Cómo se va y cómo llega, tantas veces es verdad Que encontrar buenos amigos es difícil, pero creo que no hay cosa más hermosa Cuando es de verdad la amistad El amor engrandece y le da fuerza a la palabra amistad El amor va llegando poco a poco, entre amigos que hasta ahora solo vivían amistad El amor, yo lo firmo y lo rubrico, no existe nada mejor Que encontrar buenos amigos es difícil, pero creo que no hay cosa más hermosa De la amistad al amor De la amistad al amor De la amistad al amor Que encontrar buenos amigos es difícil, pero creo que no hay cosa más hermosa Creo que no hay cosa más hermosa cuando es de verdad la amistad El amor El amor El amor El amor Va llegando poco a poco, entre amigos que hasta ahora solo vivían amistad El amor 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 El amor